Bueno amigos, sean bienvenidos a un video más Pues el día de hoy estamos con todas las chicas Ahí están Tayana, Il, Rosy y Antonia Hola amigos, ¿cómo están? Este día tan precioso, tan despejado, tan maravilloso Bueno y bienvenido a todos los nuevos y a todas las personas que siempre han estado en nuestro canal desde el principio Muchas gracias a todos, pues el día de hoy estamos acá botando lo que es esta, bueno nos va a servir para una medicina ¿Cómo le llamas Antonia? Huevo toro, este es, sí, este es huevo toro Vean, y así se llama Sí, así se llama Este, sí, lo puedes hacerle chicle Solo con eso, Rosy No te vais a caer, Rosy, como tú dijiste que te ibas a subir, por eso no me subí yo Bueno, esto sirve para un medicamento amigos, que la mayoría que no saben sobre de esos medicamentos natural Pues eso nos va a servir para, por ejemplo, si tenés un grano Bueno, aquí va Lazy, Lazy Dayana, aquí Y le echas, esa lechita de eso, le echas en tu dedo Seca y lo explota Sí Así es, es que, esa cosa ven Esto que tira La leche Es buenísimo Entonces Y sirve para un nacido arroz Sí Así es Y le pones un pedazo de periódico Bueno, vamos a ver si, a ver si ustedes lo van a llegar a conocer estos Estos son huevo de toro Bueno, nosotros le llamamos huevo de toro Ajá, pero no sé cómo se llamamos más No sé qué otro nombre No Tal vez en otro lugar tiene otro nombre Sí, que cada país tiene diferente forma de hablar, los nombres de cada palo Entonces Puedes hacerle chicle, echas azúcar ¿En serio? Lo puedes mascar ¿En serio? Mi abuela nos ha enseñado a nosotros ¿En serio con eso, ve? No sé, la verdad eso sí no sé, Antonio Mi abuela nos ha enseñado Eso sí no sabía yo, mira Antonio Se empieza a hacer en la piedra y ahí le pasa el azúcar encima Bueno, esto nos quedó un poco retirado Por eso nos venimos en bicicleta Como pueden ver ustedes allá Allá tenemos la bicicleta Yo me llevo a Antonia Y Rosy se va solita en la bicicleta Y entonces venimos a cortar Porque esto nos va a servir Para Lo bueno que encontramos Lo bueno que encontramos Entonces solo venimos a botar Y como pueden ver ustedes Es cerca de un cañal Ahí está Y ahí está la mata de moringa Ahí está la mata de moringa Entonces vamos a verlo Yo me voy a llevar esto porque eso nos va a servir ¿A que sí? Sí, eso nos va a servir mucho Sí, eso nos va a servir bastante Entonces vamos a ir a ver una mata de moringa Que tanto es mencionado Para que ustedes vayan a estar conociendo Medicina natural Medicinas que sí de verdad curan Y eso también Mira, no es Ese montecito Si te cortas y lo coseces Te lo lavas Lo dejas seco la herida Lo dejas seco Miren amigos Acá en Guatemala Se consigue Bastante medicina natural Y como podemos ver En esta hora Que estamos cortando Para que ustedes Vayan a estar conociendo En esta hora de la tarde Estamos aproximadamente Como a las Cuatro y media Pues Venimos a cortarlo Con un objetivo Para que nos Cure Ese huevo toro Ajá Nos va a servir bastante De medicina Ahí está la mata Como ustedes pueden ver Acá se consigue bastante Hay una Hay un bote de raptor Un bote de raptor Entonces vamos a A ver dónde está la mata Moringa Rosita Que calor hace va Rosita Sí, por eso yo voy en playera En playera Vean ustedes Acá ya tapiscaron La milpa Y miren Cómo está nublado Bendito sea Dios Ahí está la mata Ya vamos a estar llegando Ya vamos a estar llegando Este es donde quiera Hay mata de Jocote Sí que ese es su tiempo Este es su tiempo Ahí está la mata De Jocote Y mira la semilla De la moringa Oh esa es Mira esa es la semilla De la moringa Estas son las semillas Ahí están las semillas De moringa Como pueden ver Eso nos va a servir De medicina natural Pues Mira Pero la semilla no se come La semilla no tiene nada No tiene Porque se utiliza la hoja Sí pues Estas son medicinas Naturales Mira Acá parece una serpiente Se miran Sí Sin canzaca Parece que es culebra De esas sabaneras Se hace así El chinching Mira la parte De esas están La mata de Jocote La moringa Sanidad Sí Lo bueno que aquí Se consigue Medicinas Naturales Sí Muchas medicinas Porque sí Hay medicamentos Para esos granos Como te decía Pero cuesta un dinero Entonces La mayoría De nosotros Nos han enseñado A través de estos Que nos han enseñado Y mira Ya van a empezar A botar Jocote Ya Como dice Antonia Donde quiera Hay Jocote Donde quiera Que vayas Si tienes una mata Es para que ya Te haces saboreas Sí pues Aquí está La moringa No logran Enfocar bien Esta es la moringa Antonia Y eso por ejemplo ¿Qué cura? Este Sí Este cura El cáncer El cáncer Y herida Y infección Y para el Baja el control Del diabetes Diabetes El diabético Diabetes O sea que sí Trae Medicamentos Para sanar Todo eso Pero se Se cose Solo así Se cose Solo así No puedes cose Demasiado Si no Ya te pasó Solo dos Hojitas Sí pues O sea que lleva Su control Sí También Comer con ensalada También lleva su control No le echas mucho Ah eso que hicieron Hace poco También Solo un poco Bueno yo voy a cortar Mis jocotes Porque ya me dieron Gana Ya miren Ahí está Acabala tu estatura Acabala la estatura A ver si yo alcanza Estos jocotes Son buenísimos También para hacer Una ensalada Tener ganas De chupar algo Está ácido No vayan a olvidar Huevo de toro No Ahorita Pero si Esto si trae Bastante Bueno Esto no vamos a llevar Para semilla Eso si Pero cuando ya está seco Ah O sea que lleva Su tiempo Si está seco La semilla Entonces lo puedes sembrar Miren Esto está tiernito Todavía Sí Esto está tierno Esta es la mata de moringa Esto es la mata de moringa Como ustedes pueden ver Vamos a lograr Enfocar un poco Casi no logra Abarcar bien Bien Pero si Eso nos va a servir Para bastante beneficio Así Sobre la enfermedad Pues Bueno Es un niño Que tiene granos En las manos Entonces venimos a cortar Para echarle Para echarle su Granos Este también Cura Piñón Ajá Piñón Lo que es el piñón Es medicina también Lo cura Si uno Un niño Tiene fuego En la boca Ajá Lo puedes echar En la boca Si eso Si es cierto Cura bastante Trae bastante beneficio Entonces ya nos vamos a ir Solo venimos a mostrarles Un poco De moringa Y por supuesto El huevo toro Aquí está la planta El huevo toro Como pueden ver Como pueden ver Es la hoja Es la hoja ¿Será que En otro lado Ven en Bantonia No sé Porque no Toda la gente Sabe de eso Eso sí No todo Son raras Que lo conocen Si eso sí es cierto Son huevos de toro Nosotros así le llamamos Pero no sé Si realmente Así se llama Porque la verdad Todos los chapines Aquí todo al revés Le decimos Ajá Somos muy arrevesados Porque para saludar ¿Sabes cómo nos hacemos Para saludar? ¿Qué onda muchachas? Es una palabra Que todos los chapines Utilizamos Entonces En otros países Se saludan Ajá Habla un poco En lengua Antonio Ya que Nos vamos a Despedirnos ya En esta hora Eso me llega Vamos para la casa Entonces Nos despedimos Fue un gusto Y un honor Con ustedes Entonces Hasta la próxima Exacto Hasta la próxima Bendiciones para todos